La vida es una ruleta y el destino siempre miente El amor es complicado y si le has apostado casi siempre pierdes Por más que escucho consejo siempre apuesto a las mujeres No existe sobre la tierra más maravilloso que esos bellos seres Por una cara bonita y una silva tentallada El potro que traigo adentro pierde los estribos y al amor se lanza Varias veces lastimado, fracasado y derrotado Y aun con todos los porrazos soy un burro necio Terco enamorado Si miro una falda corta se me arranca los motores Me sube la adrenalina y el pecho suspira mil revoluciones Si el cuarto busca un potranca, brinca la cerca si quiere De todos los vicios malos el que más adoro son a las mujeres Mujer y el parrandero y amante de los placeres Soy de corazón ranchero, ni malo ni bueno, búsquenme si quieren Por una mujer bonita y el perfume que ellas tienen Siempre he sido presa fácil de unos labios rojos Benditas mujeres La vida es una ruleta y el destino siempre miente El amor es complicado y si le has apostado casi siempre pierdes Por más que escucho consejo, siempre apuesto a las mujeres No existe sobre la tierra más maravilloso Que esos bellos seres